No te dejes de ser para ti como los talentos de la voz Tomamos en tu mano Y pintaremos corazones, pues en el cielo azul Bienvenido a la gira de cuarto decisión ¡Agracenlo! Porque la historia se sigue escribiendo ¡Los Yaguarú! ¡De Anfil de Negas! ¡Los Yaguarú! ¡Los Yaguarú! ¡Iniciamos! ¿Y quieres ir aquí? ¡Los Yaguarú! ¡A ver si quieres ir aquí! ¡Los Yaguarú! ¡Los Yaguarú! ¡Los Yaguarú! ¡Los Yaguará! ¡Los Yaguarú! Y yo conozco, viviendo a un lado solo tú, viviendo a un lado solo tú.